... Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Bernardi, soy gerente de la cooperativa eléctrica de Ucacha. En primer término quiero agradecer la posibilidad de poder debatir democráticamente un proyecto de ley tan importante y felicitamos la iniciativa de generar este tipo de foros abiertos para exponer nuestros pensamientos en el tema. También destaco esta apertura de la universidad hacia la economía social y la comunidad en general, en mi caso también soy egresado de la universidad y estoy trabajando en la región, en una comunidad pequeña y en una cooperativa. Considerando el tema que nos convoca, la actual ley de cooperativa, la 20.337, fue redactada en 1973 y teniendo en cuenta los cambios que se vienen produciendo en el mundo globalizado en que estamos, los cambios económicos, sociales y tecnológicos, es razonable que se deba actualizar la norma para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Por otra parte, hay que considerar que bajo la actual ley se ha podido desarrollar fuertemente el movimiento cooperativo y mutual en todo el país. En la provincia de Córdoba, considerando solo el sector de los servicios públicos, se han desarrollado 203 cooperativas en las comunidades más chicas de la provincia, donde los grandes operadores de servicios no se encuentran presentes y por lo que de otra manera quizá no podrían contar con los servicios básicos en estas comunidades. Si bien el análisis siempre se debe hacer de lo general a lo particular, me detendré en explicar el desarrollo que ha conseguido nuestra cooperativa con la actual ley como aporte al tema. En el caso particular de la cooperativa de Bucacha, fue fundada en 1977, inicialmente comenzó llevando el servicio eléctrico al sector rural a los primeros 23 asociados. Actualmente presta servicio a 190 predios rurales con más de 300 kilómetros de líneas, incluyendo tambos, escuelas rurales, industrias lácteas y sirviendo de verdadero motor de la economía local, que posibilita y favorece la producción agropecuaria. Si bien EPEC presta el servicio en la zona urbana, por eso la cooperativa surgió tan tarde, la cooperativa atiende no solo al sector rural, sino también a la futura área industrial y al sector ampliado de Bucacha. A través del tiempo se fueron ampliando los servicios, desde el año 88, 1988, se presta el servicio de TV Cable. Además, desde 1990 se prestan los servicios sociales, SP y los traslados en ambulancia. Y a partir del 2005, teniendo en cuenta que las telecomunicaciones son una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestras comunidades, se comenzó a dar el servicio de telefonía fija a Internet Banda Ancha, en competencia con, en este caso, con Telecom. Actualmente la cooperativa cuenta con el 70% del mercado telefónico y el 80% de Internet Banda Ancha, lo que muestra el apoyo recibido en la comunidad. Después, para resumir, en el 2012 se compra un terreno para radicar un área comercial, industrial y de servicios, para generar emprendimientos productivos, para mano de obra local. Y por último, debido a la gran necesidad habilitacional que hay en Ucacha, en el 2012, por pedido de los asociados, se ha iniciado un proyecto de construcción de 60 viviendas cooperativas. El desarrollo generado en los últimos años marcan que bajo el paraguas protector de la actual ley, se ha podido reinvertir los recursos en la localidad, aportando tecnología a nuestros servicios y asegurando una dinámica y permanente mejora en la calidad de vida de los vecinos. Ejemplos como el nuestro abundan en nuestra región y en toda la Argentina. En lo que estoy contando, acá veo muchos cooperativistas de servicios públicos y en cada cooperativa de la región ocurre lo mismo. Por ello consideramos que si bien hay que trabajar en una actualización de la norma, la reforma no debería implicar la sustitución del régimen legal de la ley 2337, sino en una adecuación de esta norma vigente. Cabe aclarar que la actual ley ha sido redactada por prestigiosos juristas, abogados, algunos cordobeses como el doctor Constancio Beltramo, ya fallecido, y el doctor Caracoña. En el caso del doctor Beltramo ha sido colaborador de un sinnúmero de proyectos de integración cooperativa que han permitido el desarrollo de todos nosotros. Entre otros podemos mencionar Colsecor, Elifico Cepa, Micos, Afucra, Ucel, Carcop y cientos de proyectos más. Por ello no es casualidad que en Córdoba sea la provincia con más cooperativas del país y en parte gracias al espíritu cooperativo de los redactores de la actual ley. La introducción de reformas al actual cuerpo normativo se lo tiene que hacer en el marco de un debate profundo como el que estamos dando hoy y sin tiempo que apremien. No se tiene que, bueno, como decíamos, sustituir la actual ley, sino modificarla. Compartimos con las cooperativas hermanas y con las federaciones de cooperativas la preocupación en cuanto al texto del anteproyecto de ley de cooperativas inmortales que se está analizando. Bueno, todos los términos que ha hablado Aldo Troán por Fase Córdoba, somos coincidentes. Bueno, advertimos que el proyecto contiene aspectos que profundizan la intervención estatal, lo que marcaría un retroceso histórico, teniendo el órgano de aplicación facultades para determinar la intervención en forma directa, tanto de cooperativas como de mutuales, sin un debido proceso judicial. Esto es violatorio del cuarto principio cooperativa, que las cooperativas son organizaciones autónomas debiendo asegurarse el control democrático por parte de los asociados. Otro de los puntos que nos preocupa es sobre la duración de los cargos de consejeros y síndicos. La norma propuesta establece que no puede exceder los tres ejercicios y cinco ejercicios en total. Creemos de que después se podría fijar, por ejemplo, tres ejercicios, después dar una pausa de algunos años, pero después dar la posibilidad de que puedan continuar los consejeros. Hay muchos dirigentes que son absolutamente útiles en nuestras entidades y somos pueblos muy chicos, comunidades chicas, y necesitamos de esa experiencia. Para finalizar, expresamos nuestro apoyo hacia las gestiones que vienen haciendo las federaciones de cooperativas, particularmente la asociación coordinadora FASE Córdoba, FESESCOR y COLSECOR. Por último, agradezco al IPES y al foro que ha organizado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.